Allí está el muchacho, en las verduras del cajón de tanto Más de la pierna, pintando los cielos con descalzo de batalla Está cazando muchacho Lo pide, lo pide, lo pide, lo busca Lo pide, lo pide, lo busca Vamos a ver, vito, vito, en la primera oportunidad Vamos los hijos Y ahora sí señores, donde quiera tranquila, oye, cualquiera está teniendo, papá Es la primera oportunidad, hijo, vamos a aprovecharlo Ahora pues Si usted nos diga frío, se ve a fringüinos, papá Se le llena la monta, se le llena la monta, se le llena la monta Me gusta, me gusta Ahí lo tiene Le va a tirar, le va a tirar, le va a tirar Está echando por mí yo el hombre Vamos a componérselo en la primera oportunidad, hijo Listo, el hombre que jala la puerta Cristo, que suelta la mamá Agóname tantito, compadre Las caras son muy exigentes, compadito Está hablando ahí el señor doctor No se puede mostrar, por favor, compadre La ropa, la gente de Tlaxcala, papá Por ahí manda el galón, la gente de Tlaxcala, siglao Ándale pues Y ahí le vamos a todos los galantes de Tlaxcala Disfruten esta monta, mis amigos Aprovechen lo mismo En la primera oportunidad No, por mí, por los dedos Ahí está, ahí está, ahí está Nos vamos a la monta mismo Ahí viene el amor de muchachos Y dice, suelta, papá Y después de mi hijo No está pasando No está pasando Lo diré Lo busca Lo contempla Fuerza Fuente y se ve a la luz Es el cabrante, mi señor Los galones endemoniados Qué bárbaro Tranquilo Tranquilo En los ojos de ese entorno Llamado al temano Todo el riesgo Llamado al temano, muchachos Lo sintió bonito Vamos a ver, muchachos Queriendo rey de Fiarre Pero en todo no quiere saber más de este hombre Vamos a lanzarnos, mis amigos Cuidados, 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 amigos Abusados, no se confieren Estaban los ciervos y así pisa la madre tierra No se confieren Como se destacó Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?